Yo ni nada, porque daba por supuesto que se lo sabía y ya. ¿Cómo lleváis el ole? A ver, decídlo. ¡Oh, qué lento! Espérate. Vamos a ver. Yo voy a estar cantando, ¿no? Y cuando yo esté cantando, usted tiene que estar muy preparado. Porque va un momento, pues yo voy a hacer el fin. Y tenéis que decir ole. Cuando esté el micro para allá. Ni antes ni después. En el momento. Haz de que lo vea. Una, dos y tres. Uy, jere, como equilla. Así, pero... Pero un poquito más descortito. ¿Vale o no? ¿Lo experimentamos otra vez? Una, dos y tres. Un poquito más cortito. Muy bien. Ahora la copa es que ustedes lo tenéis que hacer en el momento que yo sé el micro para allá. ¡Ole! Pero no se vayan a creer que yo iba a avisar antes de ser el micro para allá. Que de gente quilla. Bueno. ¿Usted estáis preparados? ¡Ole! No, estáis preparados. No, estáis preparados. Que cuando es ser el micro para allá tenéis que decir ole. No, todavía no lo has chao. ¡Ole! ¡Uy, qué lento! ¡Uy, cómo está ahí esta gente! Espérate, espérate. Esto era de broma. ¡Ole! Un poquito más ligero. ¡Ole! Muy bien. Ahora cuando Dios se habla... ¡Ole! Muy bien. Es que estamos en Jerez. Yo sabía que no ibas necesitas un cuarto de hora. Yo no sabía. ¡Ole! Uy, voy a decir una cosa. La habéis dicho en la mitad. ¡Ole! ¡Ole! Que sea lo que Dios quiera. ¿Vale? Vale. ¿Vamos? ¿Qué es el arte que tiene tuya? ¿Se podráis quejar de Parma? Que no son guapos ninguno, ¿eh? ¡Es guapo! ¿Eh? Vamos allá. ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Ole! 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 ¡Ay! Donde hay un sabio que explique lo que quiere decir, ole! ¡Se lo le es como un repique de palillos españoles! Cuando un pocito no sabe su pena cantar, suelta a dole y que a la guiña andará. Yo no soy toda almendra, le responde en olecha. El ole es una palabra, ole, que no tiene explicación, el ole es como una rosa, ole, que sale del corazón. El ole, primito mío, yo no lo voy a ofender, pero quiero que me diga, ole con ole, y ole, señor parolero que encenderá. Digamos que ole porcaría, porcaría. ¡Ay, ole con ole, y ole, y ole, y ole, y ole! ¡Ay, ole con ole, y ole, y ole, y ole! ¡Ole! 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 Cuando se pica el torero con un quite por farole, mis ore dicen te quiero y mis labios dicen ole. Si en una noche, en una noche, en una noche, en donde está, por mi ventana los halles de un alazo de al, yo le repito un beso en yo, con un ole, yo le trao. El ole es una palabra, ole, que no tiene explicación, el ole es como una rosa, ole, que sale del corazón. El ole, primito mío, yo no lo voy a ofender, pero quiero que me diga, ole con ole, y ole, señor parolero que encenderá. Digamos que ole porcaría, porcaría. ¡Ay, ole, y 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 ole, Gracias.